Seguimos aquí en ¿Quién tiene la razón? Y tenemos a Doña María, que es la dichosa, que tiene dos hombres en su casa y ya dice que nada más quiere uno. Gracias, Don Pedro, por haber venido, Doña María. Y gracias, Eduardo. Doña María, ¿qué es lo que le pasa a usted? Bueno, que yo vivo hace ya 15 años con el señor Pedro y nosotros tuvimos un problema que se nos quemó la casa y eso y después nos firmamos para un plan 8 y tengo que seguir cargando con el hermano. ¿Pero cómo que seguir cargando? Que él vive con nosotros, pero ahora yo no quiero seguir cargando con él. ¿Desde cuándo él vive con usted? Ya hace muchos años que él vive con nosotros. ¿Cuántos años, Pedro? Hace 10 años, mire, doctor, déjame explicarle, mi amor. Hace 10 años él tuvo un problema con su mujer que tuvo. Y me dijo, voy a ir para la casa un tiempo hasta nivelarme. No, no, pero no fue arremendado. Pero espérate un momento, déjame hablar a mí primero. Ah, porque tú siempre... Entonces, ¿qué sucede? Yo lo traigo para la casa. Y al traerlo yo para la casa, ahora ella quiere entonces que, claro, como nos metimos, se nos quemó la casa y nos metimos para un chelter para coger el derecho plan 8. O sea, una casa que le dé el gobierno. Exacto. De bajos recursos, que nos van a dar. Prácticamente que me la dan a mí. Bueno, pero estamos aplicando los tres. Porque los tres están puestos. ¿Y por qué a ti y a ellos dos no? Porque yo no tengo que encargar con él. ¿Por qué? Porque tú no me estás cargando con mí. Nosotros no tenemos hijos. Pero yo no puedo eliminar lo que es mi hermano. Es lo único que yo tengo aquí y no puedo eliminarlo a él. No, pero es que yo he dado cosas ahí. Hay dos cosas que no entiendo. ¿Cómo que la casa te la dan a ti y a ellos dos no? Bueno, más o menos, porque la mujer soy yo. No, no, no. ¿Y a la mujer que te dan la casa? Si estamos a los tres puestos de papel, mami. Si los tratamos en la planilla y el que compró cosas ahí en la casa aquella fui yo. Tú no haces nada, ni ciegas los calderos en la casa. Ese señor se pasa la vida bebiendo. ¿Y eso es a ti que te importa si no lo pago con mi dinero? No recito un alcohólico al lado mío. A parte de eso ya yo con Eddy. Ya con nosotros dos estamos, ya no hace falta más nadie. Oye, atiéneme aquí, atiéneme, atiéneme. No te metas en su vida para que no se metan en la nuestra. No señor, pero ella se tiene que meter porque está interrumpiendo su casa. O sea, la calle no está interrumpiendo nada. Tiene que entender que él es hermano mío. Pero es que, perdón, él le dijo que iba por un tiempo y lleva 10 años. Sí, pero... Ajá. Pero ¿y quién da todo allí? No conseguido nada, porque no sé. No, no, no. Y yo no me robo el dinero ni lo de eso. Yo lo dejo en la casa. Yo lo dejaba en la casa completo, mi cheque. ¿Y con qué lo dirías? Yo trabajo. Eduardo, pero si dejas el cheque completo en la casa. No, completo no. Yo me quedaba con algo. Ah, pues. Con algo bastante, mi hermano, porque yo también trabajaba con un caballo. No me deja ni cosa. No, 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 no. Porque con un caballo no puedo trabajar. Señora, pero si él dice que él también cooperaba en la casa y que él tenía cosas en esa casa que se quemó eso, ¿por qué no le regresan, o sea, a su parte? Ajá, no, ya, ya. Ahora porque van a dar un plan 8 y entonces ya quiere el cuarto para otro el problema es el siguiente doctora ella quiere ahora me dice a mí si el cuarto sigue con nosotros yo me voy a ir con mi hermano pero es que el hermano ese hace 10 años 15 años que yo no lo conozco sabe Dios pero si tú no tienes por qué con usted si no usted dice que menos tiene que meterse ahí ahora es cuando apareció el hermano que el plan 8 o sea que tú no crees porque nunca lo he visto nunca lo he visto eso es lo que te van a entender de ti bueno de ti no de usted doña yo tengo mi hermano pero yo en la entrevista que le hicieron a ustedes tres yo leí que si ustedes no quieren vivir con él el gobierno le da una casita a él y otra más pequeña a ustedes dos si usted presenta un caso ante el gobierno y ahora viene con otra cosa y si ahora lo sacan a él entonces yo no lo estoy yo no lo estoy yo lo que estoy diciendo es que se quede con tu hermano o conmigo yo no lo estoy sacando yo lo que deje porque tú sabes que no tiene donde dice en estos momentos si no yo me voy para que sea mi hermano ¿dónde está? porque no lo he visto nunca esa es la tragedia que tiene tu hermano dime unas cosas ella me pone a mí la espada de pareja que él es mi hermano y ella es mi mujer dígame una cosa ¿desde cuándo Eduardo tú eres alcohólico? no yo no soy alcohólico yo tomo y trabajo no mi hermano no es alcohólico no yo tomo un día así y un día así si me toma un té con eso se lo dice todo pero usted me ve cara de... no es que los alcohólicos no tienen cara de nada usted cree que levantándose a las tres y media de la mañana a trabajar en un horno que no se me queme el pan yo puedo ser un alcohólico ¿qué cosa se te queme el pan? pero una pregunta ¿por qué? ¿por qué tú quieres seguir ahí si ahí no te quiere? no, 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 yo no quiero seguir yo voy a seguir hasta que consiga mis cosas y que ellos me compartan algo para mí pero lleva 10 años buscando y no ha encontrado no, no, no ¿por qué no ha querido? no, no, no para poder pagar la casa cállate la boca que el hermano no, el problema es que usted nos apoya económicamente no quiero más entonces él nos apoya económicamente yo también trabajo pero entre los dos para un todo ahora él quiere de que yo también haya la presencia hacer lo mismo que él hace porque le van a dar un plan 8 me quieren esto y ella aquí nananina jajón candado oye los tres o nadie yo no dile que hable bien los tres o nadie oiga dígame una cosa Pedro y dónde están sus otros hermanos todos son así un personaje como Eduardo no, este es el único personaje más malo que tenemos de todos los hermanos o sea, son dos somos dos nomás que estamos aquí pero aquí estamos ellos y yo no hubiera querido conocer a eso porque oye pero dime una cosa Eduardo una persona así yo puedo vivir al lado pero mami también mami también mami también mami también mami también mami mami si tú también mami lo apoyaras ahí también muchas cosas te he dicho a ti que le laves esas cosas que lo ayude que le laves y eso es tuyo no mi hermano pero mi amor entonces láveme su mano y yo te comparto todo ahí y te doy y esto y ya para mí no para ti sí mira oye pero pero si ya ya tiene oye oye una cosa y por qué tú estás tan pegado a Pedro porque más que su hermano parece su hijo no si yo soy su papá no su hijo porque porque es más joven que yo lo que está es más barricón que yo pero es más joven que yo pero doctora doctora usted sabe por qué yo lo sobrellevo porque es mi hermano mayor pero usted no sabe lo que yo también le tengo que contar pero como es mi hermano nos estamos dando cuenta Pedro usted le está aguantando mucho a su hermano demasiado 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 es maleducado con ustedes con sus cosas metido y falta el respeto pero yo no quiero dejarlo en la calle tampoco entonces la que tiene razón es ella y lo que yo gasté y lo que yo sufrí se quemó hermano se quemó todo se les quemó a todos que se quemó que se quemó que es fácil decir se quemó que mira no me quieren dar nada a mí señores pero y quién tiene la razón quién es que tiene en la mano la injusticia porque Eduardo dice que no es justo María dice que tampoco es justo y Pedro se lo está llevando el diablo en el medio volvemos en breve a ver cómo aclaramos y aquí estamos en quién tiene la razón y esto está difícil dime una cosa Eduardo ¿cuántas cervezas es que tú te bebes todos los días? bueno mientras que yo no se la piga a nadie yo me tomo una pila ¿pero cuánto es una pila? 10 me puedo tomar 6 me puedo tomar 8 me puedo tomar 10 según el cuerpo lo recita porque yo tengo que levantarme a las 3 de la mañana y siempre estoy levantado horneando mi pan y mi dulce mientras que no el cuerpo no se caiga yo estoy bien Eduardo ¿tú nunca has pensado en ir a Alcohólicos Anónimos? ¿y para qué? si allí usted va y lo que usted se siente allí cuando eso dice eche un pesito ahí para poderle esto eche un pesito ahí eche un pesito ahí yo fui una pila de veces y cada vez que iba eche oye hay que echar para pagarle oye hay que echarle a aquellos Eduardo más pena te debe dar a ti que tú dices que estás con su hermano así que trata de cambiar mi hermano trata de cambiar mi hermano yo quiero tener tal lado mío conmigo mi hermano no lo que mira cuando venga no debería no debería pero yo tengo que darle la oportunidad para que se busque ahora que está con el público a ver si consigue algo porque yo gordo yo sigo algo yo no entiendo usted cree que con la actitud que él tiene la manera que habla y lo que hace está buscando trabajo y va a cambiar si yo tengo trabajo yo tengo para ponerme apartamentico pero no quiero hasta que no den el plan 8 porque a mí me toca también yo no vivo de él yo lavo mi ropa yo llevo mi comida yo me arreglo mi camita yo todo yo no necesito de ninguno de los joyas pero Eduardo pero hasta que no te Eduardo pero tú debes agradecerle porque por 10 años ellos te han dado un espacio en su casa si pero no ha sido gratis si pero mira yo no se lo doy a nadie en mi casa aunque me pague claro si la casa una casa es de mujer y el hombre no 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 ahí estaban los tres yo tenía mi apartamentito y ellos tenían el de ellos yo me busco toda la semana doctora más de 250 pesos al sol porque yo vendo churri, agua y naranja en la calle ese es el gusto que tú quieres él no debe decir eso porque él sabe que eso me duele a mí también que me lo diga yo lo he tenido ahí con mis sacrificios ayudándole ayudándole mira lo que me dice o sea que usted pone más que él doctora pagábamos 700 de renta la electricidad el agua la basura y la comida él dice que lleva comida pero por la madrugada se levanta como si fuera un ratoncito y fría me la esconde le gusta el chorizo esa cosa es cuando le da morir entonces yo lo cogí 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 lo escondí abajo del deso de los vamos a ver quién tiene la razón nunca vi un chorizo dígame mi querida princesa Diana quién tiene la razón doctora según los tres ella tiene la razón y qué dijo el público según la opinión de la audiencia que tiene la razón es ella gracias 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 bueno doña amarilla vamos a ver qué está pasando aquí fíjese don Pedro don Pedro si usted sigue en esa posición que usted está va a terminar mal doctora que quiere que haga entonces que lo vote a eso vamos usted se va a enfermar no yo estoy enfermo y cuando venga el hermano no se va a enfermar porque porque está en el medio de ella y de él y en esa sesión hacía antes esa mente usted está protegiendo a un adulto eres un adulto eres más viejo que usted si doctora entonces todo tiene un hasta aquí yo no tengo el problema que tiene él doctora y por qué el público no habla pero óigame lo que le voy a decir usted no hace ningún bien siguiendo a los protegiendo Eduardo aquí hablamos uno a la vez está hablando la señora entonces si usted lo sigue protegiendo él nunca va a enfrentar que él tiene problemas con el alcohol que él tiene que ir a alcohólicos anónimos que él tiene que hacer algo con su vida porque tiene 52 años y está solo se va a quedar más solo que la una usted ve la una que está solita en el reloj sí lo sé entonces su mujer doña María bueno pues acérquese más a él ahí está él al lado mío siempre está al lado mío su mujer verdad ha sido bastante ha sido bastante paciente son 10 años soportando una persona con problemas con el alcohol una persona marcriada marcriada pero doctora yo también le he dicho a ella que si tratamos de poner un poquito de otra parte para que él se acabe de encaminar y que salga andando sí pero oye oye Pedro no coge nadie nada no se coge nada con eso mi amor si esto hace eso se ha hecho todo perder oye no quiero llegar a eso es que a la gente llegara a andar María yo creo María yo creo que él tiene razón en cuanto si ya le van a entregar un apartamento deben esperar que se lo entreguen exacto ahora ustedes deben hacer arguito de dinero para darle a él un dinerito y que él compre algo y él coja su camino solo y quitarme yo esto de arriba solo te va a pesar mi hermano te va a pesar Eduardo solo doctora yo puedo oígame pero es que estoy encaprichado porque yo firmé papeles ahí yo di dinero ahí y a mí hay que pagarme si no si estamos claros tiene que seguir aguantándome hasta que yo no tampoco así mi hermano tampoco así porque estoy ten cuidado que si viene el hermano ay mamá ¿cuál hermano? ay mamá désela la vuelta désela la vuelta la cosa no sé él me está metiendo meter a mí la mente en la mente pero si hace 10 años que tú ni lo has visto ni lo conoces y ahora es cuando apareció Eduardo pero eso no es problema tuyo porque ella no te está pegando cuernos a ti es mi hermano pero es mi hermano pero tu hermano es viejo a ti lo cuida y lo protege ¿no? a ti lo que te gusta a mí no me gusta eso entonces ella dice que lo cuida y lo protege yo no puedo actuar porque tú me de mi hermano ya te quedaste gago Eduardo no 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 déjate de seguir de payaso ya le frente a la vida la vida no es esa payasada que tú estás haciendo aquí ya no lo trato más así no seas payaso ya no lo trato más entonces ya no lo digo más nada tú eres un hombre todavía joven tú puedes rehacer tu vida pero sí tú puedes buscar una mujer tener hasta hijos pero primero tienes que dejar de beber entonces me voy me voy no yo estoy de acuerdo con que ustedes esperen que le entreguen el apartamento no mira yo me voy y que no le van a entregar entonces nada porque somos tres y ya yo me voy yo tengo para ir a rentar mi apartamentico no estoy ahí para que ellos puedan cogerlo ahora estás hablando entonces entonces no quiere yo mañana mismo recojo ya no está en payaso ¿verdad? ahora sí podemos hablar porque ya no está en payaso ahora mire lo que quiere hacer doctora ahora quiere entonces irse ahora ahí también hacer la misma cosa que quiera si quiere hacer María yo quiero hacer la misma cosa yo lo que entiendo que ella dice que yo estoy de payaso pero si hemos hecho una aplicación doctora para que te quedes con todo yo no quiero nada para que te quedes con ella y para si viene el hermano porque también como yo no soy hermano de ella yo no ¿qué? pero ella tiene su hermano y entonces le da un huequito Eduardo yo te entiendo o sea Eduardo está muy dolido en el fondo y celoso realmente pero pero como tú quieres a Pedro nunca se han llevado como tú quieres a Pedro tú tienes que dejar a Pedro que sea feliz con su mujer esa fue la que le eligió y tú buscarte la tuya no yo no para de ser payaso tú oye que tú eres inteligente Lidia con por eso tú no tienes por qué Lidia tú no te casaste con ella no Dios te bendiga Eduardo igualmente pero entonces ¿cuándo me vas a traer un pan de lo que tú horneas? cuando usted quiera yo lo voy a gracias por haber venido ¿cuándo me vas a traer un pan de lo que tú quieres? ¿cuándo me vas a traer un pan de lo que tú quieres? ¿cuándo me vas a traer un pan de lo que tú quieres ?